Bueno, pues a integrarlo también y saber todo lo que hacen también por ayudar a personas que ya están aquí, a otras que vienen y que están un poquito perdidas. Y bueno, pues Vanessa tuvo esta iniciativa que ahora me contará cómo fue todo este proyecto. Ella es la presidenta y nos encontramos en un sitio muy bonito, en un Dalí Club que es precioso aquí en Nueva Andalucía y un sitio muy acogedor y bueno, ya nos va a contar todo lo que se va a desarrollar en este día. Bueno, pues feliz aniversario, Vanessa. Gracias, Elena. Pues efectivamente ya son dos años, dos años que existimos efectivamente como club y la idea ha salido porque mucha gente venía preguntándonos cómo hacer, qué hacer para poder vivir aquí, para comprar, para alquilar, para sus hijos, para colegios, etc. Entonces pensamos en que debíamos de ayudar tanto a la gente que quería venir a España sin saber realmente el idioma, las leyes, etc. o las costumbres, porque claro, hablamos de España, pero España es muy grande y con regiones muy distintas. Entonces llegó la idea de que queríamos ayudar a la gente a buscar su camino, que supieran con qué tipo de profesionales contactar para cada caso en concreto y de paso no solamente un business club, sino también community, es decir, social y de negocios. Como se llama, claro. Exacto. Y lo hicimos a veces porque es el Belgian Business and Community Club España para los belgas que quieren venir a España, para los belgas que ya están en España pero quieren conocer a otros belgas o bien como negocio o bien como vida social y luego a las otras nacionalidades darles la oportunidad de conocer al grupo belga que es un poco como una marea. Hay mucha gente que va y viene, pasa largas temporadas, pero que son difíciles de acceder sino a través del club. Y luego obviamente queremos como belgas integrarnos dentro de España que es el país que al fin y al cabo nos acoge. ¿Quién formáis el grupo? ¿Puedes mencionar? Sí. Mejor tenemos un secretario. Efectivamente, digamos, está la dirección con, bueno, presidenta aquí, las dos vicepresidentas, Yasmin y Dagmar. Luego tenemos secretario, la tesorera, algunos vocales y luego muchos voluntarios porque es una asociación que sirve para los demás pero que existimos totalmente gracias a las cuotas anuales de miembro de simpatizante y nosotros no cobramos nada para nuestro trabajo, lo hacemos todo prodeo para ayudar. ¿Hemos organizado el encuentro, no, periódicamente? Sí, y según la petición de los clientes, miembros simpatizantes mismos, hemos hecho eventos legales, culturales, sociales, sobre todo sociales, que nos gusta mucho comer y beber. ¿Y cuántas personas habéis ayudado hace que comenzaste con este proyecto, Vanessa? ¿Recuerda cuántas personas habéis ayudado? Hombre, ha sido poquito a poco, cuenta gota, pero al final hemos podido contar con mucha gente, gracias a Dios, que han aportado más tiempo, menos tiempo, pero muchas ideas. Hicimos un brainstorming entre toda la gente que conocimos, a ver su opinión, cómo querían que lo encajáramos, de qué querían que hablásemos, cómo lo organizásemos. Entonces, realmente hemos podido contar con gran parte de nuestra base de datos para ayudarnos y darle formato a todo esto. Hoy es el aniversario, me informabas que eran solo unas 50 personas, ¿no? Hay algunos nuevos también que hoy se van a presentar. Hay gente nueva que no han estado nunca, hay muchos otros que no pueden estar, porque como decía antes, es gente que va y viene. Entonces, claro, no podemos conseguir una fecha que esté todo el mundo. Hay eventos donde somos más, 120, 150, pero claro, hay 40.000 belgas en España. Hacemos lo que podamos en las diferentes regiones, pero nos juntamos grupos más pequeños cada vez para celebrar y pasarlo bien, conocer nueva gente y así ir adaptándonos. Me parece una labor increíble porque ayudar con el idioma, me imagino yo en el extranjero, con lo difícil que es el holandés, tenerme yo que desenvolver con el idioma holandés. El idioma, las costumbres, las leyes que cambian mucho. Y entonces es importante tener a alguien a tu lado que te pueda ayudar. Nosotros ya hemos pasado todo por ahí, sabemos lo que es y queremos que sea realmente un sueño y algo agradable para volver siempre. Gracias por la invitación y enhorabuena. Gracias por ver el video. Para nosotros es un placer entrevistar a don Salvador Cerezo. Es un gran financiero y escritor, sobre todo por los dichos populares. Él es de Murcia y la verdad es que nos ha encantado. No queríamos abordarlo, pero me ha superado la fuerza de retenerme por... Lo miraba, decía, lo entrevisto, no lo entrevisto. Sé que usted tampoco... Bueno, pues tenía muchas ganas de hablar hoy, pero yo por lo menos tenía que saludarle y darle la enhorabuena por toda su trayectoria profesional, con sus libros populares, que me encanta y que, bueno, le doy la enhorabuena. Y muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que uno de sus libros, yo recuerdo, en San Pedro, Alcántara, que se presentó en el OTNH con mucho éxito y, bueno, que dentro de su trayectoria, no sé si es la finanza. ¿Tiene algo con los dichos populares o el popular con la finanza? No tiene nada que ver, es un mundo totalmente diferente y, de hecho, ya he abandonado el tema financiero y ahora me he ido a seguir solamente. ¿Qué está ahora? Cuénteme, que adelante me des. Bueno, estoy hecho una segunda edición de dichos populares, ahora son 650 dichos y ahora estoy haciendo un ensayo sobre el mundo de las sienes de pareja y después voy a hacer una novela. Bueno, la verdad es que hoy día, yo me replanteo muchas veces cuando hablan, dice, por ejemplo, que los catalanes quieren prohibir, ahora que ya estamos en Cuarema, en Semana Santa, que quieren proveer los dichos y las palabras andalusas en lo que son los temas de cofradía, de hermandades y tal. ¿Qué le parece a usted este tema? Hombre, realmente no estoy de acuerdo, porque España tiene una cultura histórica fenomenal y es una pena que se pierda, porque es una fuente inagotable totalmente. Pero bueno, los catalanes ya sabemos que los van a su aire y quieren separatismo y dispuestos a romperse en todo. Qué bonito hoy esta cena que hemos tenido de aniversario con Vanessa y muchas personas, no solo belga, hay holandeses, flamenco, también ingleses y españoles como nosotros, que somos españoles. Curioso, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Que las fruturas se tienen que hermanar siempre. Sí, aprendemos muchísimo más. Muchísimas gracias, no quiero hoy tampoco detenerlo mucho. Sí que me gustaría ya cuando termine su libro que viniese a la tele a presentarlo. Para mí sería todo un placer, Salvador, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.